Muy buenas a todos, soy Meachi, bienvenidos a un nuevo indie, voy a tocar el turno a Mildor Quest of the Artifact, un juego que salió el 25 de octubre de este 2023, un juego que se ha puesto en contacto el único desarrollador, le ha dicho que me ha gustado mi canal y que bueno, pues a ver si podía mostrar su juego y aquí lo tenemos, aquí un RPG, en el que podemos manejar tres personajes, está en inglés, 10 gritos, una única reseña, una parece ser una, que bueno, dice que está bien, no sé, vamos a verlo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones, así que ya sabéis, vamos a darle cañita, comenzamos Bueno, volvemos a probarlo, ¿no? Mildor Quest of the Artifact, un juego que salió la semana pasada, creo que fue, bueno, volvemos a probarlo, ¿no? Mildor Quest of the Artifact, un juego que salió el 25 de octubre, un único desarrollador, se puso en contacto conmigo y bueno, pues vamos al juego que está en inglés, 10 gritos, vamos a darle caña Sensei, buenos días Vamos a probarlo ¡Gracias! Vale, ha sido robado un artefacto y estos tres personajes, un elfo, un humano y no sé cuál es la otra manera, buscarlo, son superhéroes Enfrentarse a todos los peligros que hay en Mildor para recuperar artefacto y acabar con esta granada por todas La emisión de veces computada Alexis, buenos días Vamos a quitarlo Follow me Follow me ¡Suscríbete! 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 La tierra mágica de Mano nos espera. Estás preparado para este viaje. Tu primera misión consiste en encontrar a la lidia de los bandidos. Se llama el boss. Creo que tengo algo de información acerca del artefacto robado. Pero no nos lo va a poner fácil. Debes haber atravesado todo Y encontrarle e interrogarle Vale Yo me imagino que sea la vida No sé que he hecho Vale, eso es un No sé quitar el objetivo Qué bolo, hostia Qué cachonto Qué personaje A lo mejor no sé quitar el objetivo Ah, tenemos un tas, está bien Oye, me pincho Hostia, que cago No me va a pinchar, joder, si hay unos clavos de... Hostia, que das Te cago de Dios Tengo que estar infinito y más allá, pobre hombre Es una urna misteriosa Que se puede encontrar alrededor de Tomaldor Voy a golpear entre algunos bufos Vale, voy a parar más rapidito Lo podemos bloquear Lo podemos bloquear Ahí vamos a ir yo ¡Gracias! Vale, hemos subido un poco de vida ¡Gracias! Bien, yo voy a comenzar. ¿Les herzivado la puerta, o...? Se llama algún parry o algo, tío Sería lo suyo, ¿no? Pues vaya, se levanta a ver si Dios me está dando Son Dios La que ha liado ahí No, mal hecho No, mal hecho No, mal hecho Un poco durillo, ¿eh? No, mal hecho 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 Hijo de puta No, mal hecho No, mal hecho No, mal hecho No, mal hecho Bueno, mal hecho No, mal hecho, 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 mal hecho, mal hecho No, mal hecho No, mal hecho, mal hecho, mal hecho No, mal hecho, mal hecho, mal Basically Hijo de puta Bueno, tengo 47, o sea que estoy más cerca de los 50 que de los 40 Así que por esa regla de 3 No No Vamos a probar este ver Ya tenemos un cuchillaco ahí Bueno Bueno No 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 No, 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 no. Qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.